Esta semana ya la vi que va a ser full congreso de la reputa que lo parió Viendo a ser congreso de la reputa que lo parió Se desea con pasarse haciendo fiestitas en Zoom por todo el Perú Justificándose en la payasada conocida como la semana de la representación Lo que en peruano significa Sácame a pasarme concha a tu madre Semana en la que se tiran nuestras platas Oriándose en sus respectivas regiones No representando ni escuchando a nadie Y va concha pidiendo un bono de 2.800 maracas por vacacionar ¿Qué tal concha? A Torita no avanza con impedir la potulación de los sentenciados Y ya están pidiendo vacaciones y pa' concha que le demos un bono por vacacionar 2.800 maracas 130 pendejos Que tirando plumas estaríamos hablando de Más de 360.000 mangos nacionales Su recompensa por pasear Cuando hoy mismo el factor R Para la gente que chupa cloritos El factor R es el número de a cuánto puede contagiar un positivo Con el bicho, no con el perreo Y hoy esa cifra es de 1.59 en Lima Esto quiere decir que un puntero positivo para el bicho Contagia a persona y media Un adulto es un menudense Un angelito del once A ver, padrastro de la patria La gente ahorita está sin chamba Nos sentamos muriendo en la calle Y ustedes como grandes pendejos Nos piden un bono para pasear Yo sé que su infinita ignorancia les impide sumar Y por eso hoy les traigo un problema de lógica A ver si lo resuelven Solo en Lima, el distrito en el que chambea Hay 21 millones de peruanos Y ustedes solo son 130 congresistas Nosotros los 21 millones Estamos sin chamba Muriéndonos en la puerta de los hospitales Y arrecho porque no hay con quien cachar Y ustedes, los 130 payasos que tienen un sueldo mínimo De 15.000 soles mensuales Ahora quieren un bono de 2.800 soles Por irse a pasear Nosotros los 21 millones Ni bien llegó esta cojudez de pandemia Casi ninguno recibió bono Varios de nosotros tuvimos que vender el culo en OnlyFans Y Pacocha si nos enfermamos No contamos con los contactos Ni el drilo que ustedes manejan La pregunta de señores congresistas Teniendo una tasa de muerte de 200 peruanos diarios Ustedes los 130 atarados ¿A cuántos fríos creen que estamos Los 21 millones de habitantes? De reventarles el kiosco Imagínate cuántos puñetes le podríamos meter 21 millones de habitantes a 130 cojudez Y hablando de berriche de nuestro padrastro de la patria El premier, no el pucho Sino el primer ministro Walter Muertos Que más que un apellido es una premonición No se aguantó ni 10 días Y hoy en la mañana fue a pedir el voto de confianza Al pleno del congreso de la reputa que lo parió Su estrategia para que el pleno le diga Uy joven, ahorita no, ya tenemos matamosca Fue a enfocar su discurso en el bicho Controlamos al bicho Hablamos al bicho Escuchemos mal bicho Además de apelar al corazón Hay que ser uno Hay que ser uno Tú, Dieter Columbus Ponte en cuatro Hay que ser uno Dejando a un lado la ciencia Dejando a un lado la compra de pruebas moleculares Dejando a un lado cualquier huevada que no sea el corazón Porque según el Marto Con eso, el congreso Se les agrandará el corazón como a Grinch Y con eso se olvidarán de pedir la cabeza Del ministro de educación Adolio Choi Y de la ministra de economía La Pepa Valdezari Cuando estaba grabando esta huevada Plan de 12 el día Marto ya había salido del pleno del congreso La reputa que lo parió Y ahora el congreso está deliberando Si le dan o no le dan El voto de confianza A su gabinete Lamentablemente como el ñato Y su gabinete No tengo visión a futuro Por lo que No sé en qué chucha habrá quedado Eso sí Hay que recordar Que la cabeza de testículo de elefante Conocida como Pedro El breve Cateriano Dijo que si no le dieron El voto de confianza Fue porque el congreso De la reputa que los parió Quería la cabeza Sí o sí Del ministro de educación Así que solo me queda estar atento Si es que No me enfrío Ya que las cifras del minsa Como tu relación a distancia Cada vez está peor Pero como tu culito a distancia El minsa Ha decidido no contarte La verdura de sopetón Para que no te me deprimas Minsa Por la hueva te hace drama Yo sé que hayan fuentes La ñata Pilar Macetti Advirtió que si la seguimos cagando Se podrían volver a tomar Medidas restrictivas Aunque de su boca No salió la palabra cuarentona Para Lima No podemos tomar medidas radicales Tiene que haber una reactivación económica Pero con la prudencia necesaria El virus Como el hambre Y este cargo de mierda Mata Regresa Pelaco Chato Madre Tú me cagaste Me dijiste que el cargo Era bonito Fuerte declaración De la hermana mayor De Mariela Balbi Y además informó Que la cifra del SINADEF Para la gente De la César Vallejo En serio Todavía no saben Que chuches del SINADEF Prima te van como 5 meses De esta webinada Conchasomare Sistema Informático Nacional De Defunciones Sistema Informático Nacional De Defunciones ¿Qué te pasa? Voy a tener que hacer un glosario De instituciones públicas ¿Qué le pasó a mi vida? Carajo Yo te solo pensaba En cachar Y arranchar celulares Solo pensaba En atrasar a mi casa Con sus flacas Y vaciar casas Solo pensaba En cómo no filmar chibolos Y cómo te arcocharcas Maldito dicho Me cagaste la vida La cifra del SINADEF Como Alan García Se disparó ¡Ja! Que hermosos recuerdos Y según la ñata Ya estarían rozando Los 47.500 Chupete de gente Desde que llegó La pandemia al Perú Y esto se confirma Ya que al día de hoy Todos aunque sea Tenemos un conocido Que ya pasó mejor vida Por culpa del bicho El Misa también aclaró Que si en caso Tienes panza de bolocho Papá de la papada Puedas almacenar cosas Entre rollo y rollo Te limpias el culo Con un mapa Porque no hay papel higiénico Que aguante ese par de nalgas Hace años Que no te ves el pajarito Por la panza de bidón Que te manejas No te recuerdas Ni de tu nombre Porque hace años Que te dicen Guatón, panzón, chanchón Gordo, traga, chicharrón Leches mayonesas Hasta el escabeche de pescado Lames el tupper Donde vino tu pollo La brasa ¡Cuidado! Porque el Misa No yo El Misa ha sido El que te ha dicho Toda esa hueva Advertió que en el 85% De todos los fríos Por el bicho Padecían de obesidad Morbida Así que ya era gordich Y con el bicho Porque si te da Tienes menos probabilidades De vivir Según el Misa Yo no sé Yo no soy doctor Esto te lo expliqué En tres patadas Si tienes alguna otra duda O consulta Sígueme en mis redes sociales A ver si respondo Porque también está colapsado Los yaperos Más yaperos Del día de ayer Bueno Yo soy Lina Emanuel Calderón Alejandro Noriega Y se agradece también A todos esos yaperos Que abolsillan Como si su mano Fuese en plastilina Porque gracias a ellos Este tres patadas Puede llegar A ese par de hojales Que espero que próximamente No se cierren En qué momento Se cagó mi vida En qué momento pasé Que culo con sueño No tiene dueño Ah Vamos a hacer un glosario Glosario Pe huevo ¿Tú sabes qué significa glosario? Ni yo sé qué significa glosario No le queda mi ignorancia La estoy perdiendo Si sigo perdiendo Más ignorancia Nunca podré ser congresista En qué momento Se intrincó mi vida Y qué chucha Se intrincar